Bueno, pues dibujamos entonces el cono, un cono cualquiera, aunque tenemos aquí uno de ejemplo. Y ya sabemos que las secciones del cono, que hay que saber dibujarlas y calcular su verdadera forma, pues tenemos aquí una elipse, corte oblicuo, corta a todas las generatrices. Tenemos aquí un corte por un plano paralelo a esta generatriz de aquí, si no estuviera cortado por la hipérbola, por esa rama hiperbólica. Entonces, fijaros que aquí debe ser paralelo a esta línea. Y tenemos ya la hipérbola, la parábola, la elipse. Faltaría la circunferencia, un cono ortogonal al eje de revolución, y lo tendríamos para la base, aunque está incompleto. Bueno, pues vamos a dibujar entonces el cono. Dibujamos la línea de tierra, podéis ir dibujando al mismo tiempo que yo, así ya os vais quitando el ejercicio del medio. Dibujamos una circunferencia para la base. Si quiero, cojo aquí, pues mismo, las líneas que me marca la plantilla, y ya dibujo ahí la circunferencia tangente a la línea de tierra. Ahora, marco los dos ejes, y ahora hago los dos ejes horizontal y vertical, ¿vale? Recordad que en dibujo técnico la circunferencia es tal que siempre marcaré el eje horizontal aquí con segmentos de línea discontinua, ¿vale? Y este segmento está formado por líneas intercaladas con segmentos muy pequeños, prácticamente puntos, ¿vale? Bueno, pues ya dibujamos aquí el cono, y el eje vertical también, como está ahí pegado a la línea de tierra, es la continuación. Y ahora le doy la altura que quiera, ¿no? Lo que sí tengo que proyectar estos dos puntos, ya que la anchura del cono es la que me determina el diámetro. Entonces proyecto este punto. Lo haría con líneas discontinuas, yo lo marco así ya para que se vea un poco más. Y ahora, desde cualquier punto, cualquier altura, trazo el vértice del cono, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Bueno, todo el mundo entiende que esta superficie de revolución, este cono, pues queda definido por estas dos proyecciones, ¿no? Visto desde arriba la circunferencia y frontalmente el triángulo, ¿no? Bueno, ¿lo veis? No, sería algo como esto, ¿no? Visto desde arriba y vista frontal. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Bueno, entonces ahora nos pueden decir, hay que calcular, pues una sección, ¿no? Entonces podemos calcular secciones de la figura, ¿no? Puede ser elipse, parábola, hipérbola, lo que queramos, ¿no? Vamos a calcular, por ejemplo, una sección elíptica, ¿vale? Entonces sabemos que debe cortar a todas las generatrices para que salga elipse. Entonces hago, por ejemplo, este corte, el que viene por aquí. Y esto será un corte elíptico porque corta todas, ¿no? Corta por ahí al cono, pasa por detrás, la traza y ahora tenemos ahí alfa su 2, ¿vale? Tenemos aquí la línea de piedra. Y ahora hacemos una línea vertical, con lo cual tendremos un plano, que alguien me diga cómo se llama este plano. No, no es oblicuo. Oblicuo era esto. Un plano como... ¿eh? Vertical. ¿El plano vertical es así? ¿Cómo está arreglada en vertical? A ver, es de canto. O sea, es un plano que es perpendicular al plano vertical, ¿vale? Bueno, tenemos este plano y, por tanto, cuando tenemos un plano, lo ponemos aquí el boceto. Es un plano de canto. Corta a la figura. Aquí tenemos la base de la figura. Y fijaros que, al proyectar la figura, aquí, tenemos que la sección real ya aparece aquí. ¿Lo veis eso? Sí. O sea, que ahí la proyección, si aquí trazamos por el centro el eje de revolución, trazamos por aquí esta línea, pues al hacer esta generatriz, que va a coincidir con el alzado, detecta aquí un punto de la elipse y detecta aquí detrás a otro, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Con lo cual, la sección elíptica será tal que pasa por esos puntos. Será algo así. Y ya digo que ahí se proyecta según una línea recta. No vamos a dibujar el rayado para indicar que es una sección, tal y como nos exige la normativa, ¿vale? Bueno, pues esa será la forma de calcular la elipse de la que vamos a calcular, pues, ejes, focos, etcétera, ¿vale? Tenemos ahí ya el corte, sabemos que esta línea detecta los extremos. Bueno, entonces ya marcamos ahí en rojo el eje mayor de la elipse, ¿vale? Que será este. O sea que este es un vértice V1 y este es el otro, V2. Bueno, y una vez que tenemos esto, podemos ya hacer el giro para obtener la verdadera forma de la elipse. En principio ya tenemos el eje, que ya es algo, ¿vale? Entonces vamos a quitar esto de aquí. Cogemos esta circunferencia, hacemos este arco. Y traemos por aquí esta circunferencia. Vale. Y ahora hacemos este otro arco. Y hacemos entonces este sector circular, ¿vale? Bueno, con lo cual ya sabemos que al girar este plano, este segmento va a venir a parar aquí, lo veis, ¿no? En el espacio. Bajamos verticales y ya podemos saber que la elipse queda acotada dentro de este rectángulo, ¿vale? O sea que viene por aquí, sobre esta línea tangente y sobre esta línea. Bueno, ya tenemos gran parte de la sección, ¿no? Ahora habrá que calcular, pues, el otro eje. Hasta ahora tenemos ya la anchura, el eje mayor. Y ahora habrá que hacer el menor, ¿no? Bueno, pues cogemos el punto medio, el punto medio de este segmento. Podríamos hacer la mediatriz o bien cogerlo así. A ver, el punto medio aquí es 1,5. Aquí. Ahí está el centro de esa curva, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues podemos hacer, si queremos, pasar una línea que pase por el centro. Y esa línea, como vemos, va a detectar aquí este punto, por el que bajamos una vertical. Vale, vamos a hacer la vertical. Y fijaros, entonces, que esa sección viene dada por esto. Corta aquí la circunferencia y corta aquí a la circunferencia. Con lo cual ya sabemos que esa sección que pasa por el centro de la elipse corresponde, en realidad, ahí, al eje mayor. A ver, que trazamos esta línea. Ese es el triángulo de sección, ¿no? O sea que, mira, pasa por el centro de la elipse. Y entonces basta con proyectar aquí este punto para tener el eje de la elipse, el eje menor, ¿no? Entonces ya trazo una vertical por ese punto. Trazo la vertical. Y esa vertical corta al triángulo en este punto y corta en este punto. Por lo tanto, ya sabemos que esa es la anchura del eje menor de la elipse. Y ya la podemos trazar, ¿no? Porque si tenemos esos cuatro puntos ya está todo definido, ¿vale? Entonces proyectamos mediante una horizontal este punto y mediante otra horizontal este punto y ya tenemos al completo la figura. Sabemos que queda encuadrada dentro de ese cuadrilátero. Ahora solo habrá que coger la elipse que está inscrita en esa figura. Nos queda algo excéntrica además. Es muy difícil encontrar una elipse exacta, ¿no? Esta nos queda un poco gorda. Y esta tampoco vale. Esta es más alargada. Con lo cual hay que hacerlo a mano. Puedo coger a ver si la isométrica me sirve. Si no hay que hacerla a mano. Vale. Entonces tenemos aquí, tampoco me sirve. Vamos a calcular puntos de la elipse y vamos a calcular los focos, ¿vale? Y vamos a calcular también aquí la posición de la sección, ¿vale? Ya que hay que calcularla en plantilla alzada. Vale. Entonces tenemos aquí este punto proyectado que cae aquí abajo. Y este punto proyectado que cae aquí abajo son los dos vértices de la curva. ¿Vale? O sea, este es el punto y este es el punto. Por lo tanto ya puedo trazar aquí la elipse. ¿Vale? Puedo incluso encuadrarla. Hago entonces el rectángulo circunscrito a la misma para ser más exactos a la hora de dibujarla también aquí dentro de este rectángulo. ¿Vale? Bueno, ya tengo entonces ahí el rectángulo circunscrito y ya la puedo dibujar. Esto, si somos precisos, es el punto medio de estos dos. Y para calcular puntos de la elipse lo que puedo hacer es, por ejemplo, coger aquí el punto medio de este segmento, unirlo con este. Y ahora unir este punto con este. Ese será un punto de la elipse. ¿Vale? Ahora hago el simétrico aquí, otro punto. Hago el simétrico aquí respecto a esta recta, otro punto. Y el simétrico respecto a esta recta, otro punto. Con lo cual ya puedo trazar ahí el arco elíptico. Viene por aquí. Entra tangente por esa línea y ese punto. Viene por aquí entre tangente y ya concluimos aquí el arco hacia abajo. Bueno, pues esa será la sección elíptica que, por supuesto, es casi una circunferencia bajo este punto de vista. Casi podríamos coger la circunferencia. Pero bueno, sabemos que aquí no está en verdadera forma, ¿no? O sea que va a ser más preciso si cogemos esto así, ya que se parece más a una circunferencia que a una elipse. Bueno, de hecho la circunferencia es el caso límite de la elipse, ¿no? Y hacemos el rayado como exige la normativa a 45 grados respecto a la línea horizontal. Para indicar que es una sección, ¿vale? Bueno, ya hemos calculado la sección. Y ahora, si cogemos aquí el punto medio, hacemos los ejes y ya la dibujamos aquí en verdadera forma, ¿vale? Entonces hacemos los dos ejes. Prolongamos esta línea que pasa por el centro. Hacemos aquí la ortogonal. Cogemos aquí el punto medio, lo unimos con este. Y cogemos este punto y lo unimos con este. Y que tenemos aquí un punto de la elipse, ¿vale? Hacemos lo mismo, punto medio con este. Y ahora este punto con este. Otro punto de la elipse. También podemos hacer las simétricas respecto a este eje y simétricas respecto a este. Entonces ya tengo aquí esta otra elipse. A ver si puedo ajustar un poco con una de estas. No. A ver con esta, para que sea un poco más exacta. No es que se parezca mucho, pero bueno, siempre es mejor que nada. Bueno, pues cuando no tenemos la plantilla, pues habrá que hacerlo a mano. Sale tangente de aquí, entra tangente por ese punto. Viene tangente por este punto. Y ahí tenemos ya la verdadera forma de la elipse. Aquí sí que está la sección en verdadera forma porque está abatida, ¿vale? Bueno, pues hay que abatir, hay que saber abatir esto. Tenéis muchos ejercicios de estos en el libro que os pasé, de izquierdo a sensi. Os recomiendo que lo veáis ahí. Hace los ejercicios además así, de una forma también muy sencillita. Y fijaros que si recortamos esto y lo giramos, pues tenemos ya aquí la posición exacta de la curva, ¿vale? O sea que lo podríamos girar. Hacemos también el rayado para indicar a 45 grados siempre. Para indicar, o sea, a 45 grados respecto a la horizontal, que es una sección. Y ahí la tenemos, ¿vale? Bueno, por último, para obtener los focos, podemos coger aquí esta distancia y hacer un arco, como ya habíamos visto, otro arco. Y ahí tenemos ya los focos, ¿vale? O sea que este es un foco y este es el otro foco de la elipse, ¿vale? En todo caso, también podríamos hacerlo de otra forma. Y es esta, fijaros, lo hago aquí aparte. Aquí está el plano de corte, ¿no? Entonces, si os fijáis, si yo en esta línea y el plano de corte hago la bisectriz, corta este eje en un punto. Desde este punto hago la perpendicular a esta línea y la perpendicular a esta línea. Vamos a ver. Viene por aquí, va a ser tangente ahí y esta va a ser la esfera, ¿no? Coloco aquí una esfera y esta esfera, si hago la perpendicular, va a tocar aquí en el foco. Bueno, es el teorema de Dandering. O sea que si coloco una esfera tangente al plano y tangente al cono, y aquí coloco otra esfera cuyo centro es la bisectriz, al hacer una perpendicular tengo aquí el otro foco. Entonces, en síntesis, si yo cojo un cono y tengo una sección elíptica aquí, hago aquí una esfera tangente y aquí hago otra esfera tangente, los puntos de contacto de las esferas con la elipse son los focos de la elipse, ¿vale? Teorema de Dandering. Y eso también, si tenemos aquí la tangente de la esfera al cono y aquí lo mismo, pues tenemos que en realidad esta medida va a ser igual al eje mayor de la elipse, ¿vale? Ya que desde un punto puedo hacer una tangente a la esfera hasta aquí y otra tangente hasta aquí. Estas dos tangentes son iguales, ya que si hago un cono circunscrito a la esfera, pues realmente todas las líneas de esta circunferencia son equidistantes de este punto. Eso quiere decir que al ser este punto, esta distancia igual que esta y lo mismo pasa aquí abajo con esta, ¿no?, respecto a este punto. Entonces haría lo mismo desde aquí esta distancia, que va a ser en realidad el punto que coja una sección de la elipse, ese punto, ¿no? La distancia de aquí a la esfera también es igual. Eso quiere decir que esta distancia es igual al eje mayor. Es el teorema de Dandering, ¿no?, que se podría desarrollar más. Pero bueno, con eso nos quedamos, ¿no? Quiero decir que este punto que cogí sería de la sección elíptica, ¿no? O sea que podría hacerlo aquí, cogiendo esta distancia más esta, y me daría igual a esta distancia más esta. Con lo cual también podríamos deducir aquí que en la elipse, esta distancia más esta siempre es igual al eje mayor e igual a esto, ¿no? Bueno, ahí tenemos, pues prácticamente todas las propiedades del primer teorema de Dandering. Bueno, hemos hecho ya esto, no hizo falta sacar este teorema porque vimos que los focos se hacían así de fácil, con lo cual ya tenemos la elipse con su sección en verdadera forma, ¿no? Porque aquí, como está proyectada sobre este plano, la vemos prácticamente como circunferencia. Pero bueno, para verificar que es cierto, podemos coger y recortar esto, y ver que efectivamente este es el corte de ese cono. Entonces hacemos, recortamos la figura, por lo menos la semi-elipse de este lado, viene por aquí, y al recortarlo comprobamos que efectivamente al girar esta elipse, como veis ahí, al hacer el giro que es en realidad lo que tenemos ahí en el alzado, lo veis ahí, ¿no? ¿Lo entendéis? Así. Fijaros que si giro esto, va a venir a parar exactamente ahí, y es la sección del cono, ¿vale? Para eso hicimos ese giro, ¿no? Vale. Se ve, ¿no? O sea que una vez que hicimos este giro, ahora hacemos lo contrario, el desabatimiento. Y el desabatimiento es tal que al hacer esto, corta aquí, generando ahí esa elipse, ¿vale? Esa elipse de sección. Ya que el plano de corte, pues es como tenemos aquí este plano, ¿no? Este que viene por aquí. Y define ahí el corte elíptico de ese cono, ¿vale? Y tenemos así también los focos, ¿no? Si quiero obtener los focos aquí, como aquí ya no puedo hacerlo del arco, ¿qué haría? Pues lo contrario. Vengo por aquí, hago el giro, y aquí tenemos el foco. Con lo cual ya lo puedo bajar aquí, ¿vale? Lo mismo, traigo esto por aquí, aquí lo tenemos, hago el giro, corta aquí, y donde corta aquí, bajo una vertical, y ahí tengo otro foco. ¿Vale? Con lo cual lo tendríamos en el alzado, y lo tendríamos también en la planta, y tendríamos ya completa la figura. Bueno, pues fundamental entender las cosas en el espacio, porque ningún ejercicio lo podemos hacer memorísticamente. Hay que entender siempre para calcular cualquier sección, o abatimiento, o lo que sea, ¿vale?